En Fórum, los titulares más importantes de la semana Fórum Tributario ¿Cuándo están excluidas de GMF las operaciones directas o indirectas del Tesoro Nacional y qué se entiende por estas? La DIAN se pronunció sobre el gravamen a los movimientos financieros respecto de las exenciones dispuestas en la ley Esto con el fin de determinar si se encuentran o no exentas de tal gravamen las operaciones que realice la Dirección del Tesoro Nacional Informando que de acuerdo al artículo 879 del Estatuto Tributario Se debe entender que se encuentra dispuesto en su numeral tercero la exención a las operaciones que realice la Dirección del Tesoro Nacional Directamente o a través de los órganos ejecutores Incluyendo las operaciones de reporto que se celebren con esta entidad Y el traslado de impuestos a dicha dirección por parte de las entidades recaudadoras Asimismo las operaciones realizadas durante el año 2001 Por las tesorerías públicas de cualquier orden Con entidades públicas o con entidades vigiladas por las superintendencias bancaria o de valores Efectuadas con títulos emitidos por Fogafin para la capitalización de la banca pública ¿Cuáles normas priman? ¿El derecho tributario colombiano interno o los convenios de la CAN? En esta ocasión la Sala analizó el tema de la primacía de las normas Para este caso entre el derecho tributario colombiano interno y los convenios de la comunidad andina de naciones Afirmando que, como ha señalado la Corte Constitucional Con fundamento en los artículos 9, 150, 16 y 227 de la Constitución Política Las legislaciones pedidas por el organismo supranacional Esta es la CAN goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia Y por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza a la norma nacional Lo que no significa que la derogue Dentro del efecto conocido como Prenting No habrá renta presuntiva proveniente de los activos poseídos en países miembros de la comunidad andina CAN El Consejo de Estado estableció en esta sentencia Que dado los criterios de interpretación de los tratados internacionales Y las conclusiones del Tribunal Andino La renta presunta se encuentra dentro del concepto general de renta Y por tanto, será grabada solo en el país en el que se encuentran los activos que la generan Por tanto, no hará parte de la renta presuntiva el activo ubicado en alguno de los países de la CAN Diferente a Colombia El Ministerio de Hacienda precisa sujetos pasivos de estampillas en el caso del sector salud El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recientemente, mediante concepto Realizó algunas precisiones respecto de quienes están obligados al pago de estampillas Para el caso del sector salud y cuáles son las obligaciones que estos tienen a cargo Si usted desea saber quiénes son los sujetos pasivos de este tipo de estampillas Podrá consultar nuestro por un análisis del concepto del Ministerio de Hacienda La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se refirió recientemente al tema de los retiros de aportes voluntarios Y las indemnizaciones laborales Realizando algunas precisiones respecto del tema tributario y cuáles son los principales efectos Vea todos los aspectos relevantes de la doctrina de la DIAN Respecto de los retiros de aportes voluntarios y las indemnizaciones laborales Ingresando a nuestro foro análisis ¿En qué moneda deberían generarse los libros oficiales si se tiene como moneda funcional una moneda diferente al peso? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública responde En Colombia la unidad monetaria es el peso Por tanto los registros contables deben llevarse en pesos colombianos Sin perjuicio de que para efectos de la presentación de los estados financieros Se efectúe un procedimiento de remedición En este sentido las NIF establecen que los estados financieros pueden presentarse en cualquier moneda Es decir, la moneda de presentación puede ser distinta de la moneda funcional En este caso para cumplir los requerimientos de las entidades de supervisión Un registro multimoneda será necesario para que la entidad genere los libros en pesos Y presente los informes financieros en una moneda distinta de su moneda funcional El valor intrínseco de las inversiones puede medirse posteriormente como valor razonable El valor razonable según la NIF 13 es la medición basada en el mercado No una medición específica de la entidad En la práctica puede ser difícil obtener estos datos Ya que para algunos activos y pasivos pueden estar disponibles los precios de mercado Mientras que para otros activos y pasivos pueden no estar disponibles Para el caso concreto de inversiones en instrumentos de patrimonio Esta información no está disponible para la mayoría de las entidades Ya que en Colombia las acciones que cotizan en un mercado bursátil son muy pocas El Consejo Técnico de la Contaduría Pública responde qué hacer cuando a una entidad se le presente este caso Ante la inquietud de cómo registrar bajo NIF las propiedades planta y equipo totalmente depreciados Y qué incidencia tiene este registro en el impuesto al patrimonio El Consejo Técnico de la Contaduría Pública responde El ajuste de la base contable por el uso del modelo de revaluación O el ajuste retroactivo de los activos totalmente depreciados no afecta a las bases fiscales La entidad deberá establecer las diferencias entre las bases contables y las bases fiscales Y determinará si es necesario reconocer activos o pasivos por impuestos diferidos El Ministerio de Salud y Protección Social hace poco expidió la resolución por medio de la cual Se da cumplimiento a la orden cuarta de la sentencia T970 de 2014 de la Corte Constitucional En relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los comités Para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad De la nueva norma vale la pena resaltar que contempla las disposiciones generales Que orientan el efectivo cumplimiento del derecho a morir con dignidad La organización de los comités científicos disciplinarios responsables de la materialización de este derecho Y finalmente el procedimiento que deberán realizar aquellos que deseen hacer efectivo el derecho a morir con dignidad ¿Cuál es el procedimiento para el cargue de la información al sistema RUND relacionada con maquinaria para minería? El Ministerio de Transporte hace poco expidió la resolución por medio de la cual se determina El procedimiento para el cargue masivo al sistema RUND de la información del detalle de la maquinaria agrícola, industrial, de construcción, autopropulsada y minera Por parte de grandes propietarios, importadores, entidades financieras y las compañías de financiamiento comercial ¿Es responsable contractualmente el abogado que no interpone el recurso de apelación? El Consejo de Estado recientemente analizó si puede configurarse responsabilidad civil contractual Cuando el apoderado omite presentar el recurso de apelación Al respecto, advirtió la corporación que si el mandato para la representación judicial No incluye la obligación de interponer el recurso de apelación contra la sentencia desfavorable Ello no puede entenderse como un deber imperativo del abogado Pues ni en el régimen del contrato de mandato ni en el estatuto de la profesión se constituye como tal Siendo así, a falta de pacto contractual que permita configurar este deber No se puede calificar como incumplimiento contractual La sola conducta consistente en omitir la presentación del recurso de apelación En este sentido, indicó además el alto tribunal Que la falta de apelación no es necesariamente lesiva Toda vez que de acuerdo con las circunstancias particulares Puede ser beneficioso a los intereses de una parte Dejar de recurrir la sentencia de primera instancia Aún cuando sea condenatoria ¿Se realizará un programa de formación especializado para candidatos a alcaldías y gobernaciones en las próximas elecciones? El Departamento Administrativo de la Función Pública y la ESAP En alianza con distintas entidades estatales Realizaron el lanzamiento de Elijo Saber Programa de formación para los candidatos, alcaldes y gobernadores En las elecciones del próximo 25 de octubre Con el lema Candidatos formados, gobiernos exitosos Esta iniciativa busca mejorar la gestión territorial Potenciando capacidades básicas desde el momento de la aspiración de los candidatos Hasta el ejercicio de su mandato A través de capacitaciones virtuales y presenciales Finalmente, es importante indicar Que este programa se desarrollará en cuatro fases relacionadas Con los destinatarios de las capacitaciones Que avanzarán a la par con el proceso electoral Precandidatos, candidatos, mandatarios electos y mandatarios en ejercicio ¿Es posible que en un grupo empresarial participen entidades sin ánimo de lucro? La Superintendencia de Sociedades en reciente oficio Se pronunció frente a los grupos empresariales Recordando que son aquellos grupos que además del vínculo de subordinación Cuentan con unidad de propósito y dirección Aclarando en qué casos es posible que entidades sin ánimo de lucro De carácter no societario participen en la conformación de esta figura Recordó además la Superintendencia de Sociedades Que dicha situación debe ser registrada ante la Cámara de Comercio Con jurisdicción en el domicilio de los vinculados ¿Qué debe hacerse en las liquidaciones voluntarias cuando hay créditos pendientes? La Superintendencia de Sociedades se pronunció en reciente oficio Respecto a las liquidaciones privadas o voluntarias en las sociedades comanditas Refiriéndose en esta oportunidad a los inventarios de los liquidadores Especificando que deben estar contenidos Tanto los pasivos como los activos Incluyendo las obligaciones litigiosas Que en momento de liquidación Se encuentran pendientes de decisión judicial Además informó que frente a las obligaciones litigiosas Se debe realizar una reserva para garantizar su pago Responsabilidad de los socios en las compañías por acciones limitadas y en comanditas ¿Hasta dónde va? La Superintendencia de Sociedades se pronunció en oficio reciente Respecto a la responsabilidad de los socios en sociedades de tipo personalistas o capitalistas Haciendo la distinción en cuanto a las obligaciones contraídas por la sociedad A razón de contratos laborales y deberes de tipo fiscal Además estableció los criterios para indilgar responsabilidad a los socios de sociedades por acciones Super Sociedades reafirmó su doctrina respecto de la liquidación de sociedad Cuando hay créditos contingentes o litigiosos La Superintendencia de Sociedades reiteró su doctrina Sobre la liquidación voluntaria de las sociedades El deber de investigar los pasivos contingentes Y constituir reservas para el pago de los mismos Asimismo resumió la responsabilidad imputable a los socios o accionistas De los diversos tipos societarios Bueno Primitivo, empieza aprendiendo a tu computador e ingresando a tu buscador preferido Listo, ya me metí a Google, ¿ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos Que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día Y nunca encuentro el que estaba buscando Te vamos a ayudar Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma Ley, decreto, oficio o artículo O el tema que estás buscando Seguido de la palabra Fórum Fórum, Primitivo No Forbum Fórum ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? Sí, Primitivo Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas Cuando lo necesitas con Fórum